Voces del Senado Programa Institucional del Senado de la República de Colombia Mi colega Claudia Fino Le damos la bienvenida al programa institucional de la Cámara Alta Voces del Senado Buenos días Claudia Hoy la saludo con un delicioso jugo de naranja Fruto de nuestro campo colombiano Qué rico Huele a pura vitamina C Y que pueden disfrutar además también todos los oyentes a esta hora Que se encuentran disfrutando del festival de verano Que por estos días se celebra en la capital colombiana Buen día Fernando Y le cuento que yo me antoje de un delicioso salpicón Eso sí, sin helado Para que el ejercicio de la mañana haga su respectivo efecto Los colombianos debemos sentirnos orgullosos por estos frutos Que nos da el campo colombiano Y desde Voces del Senado queremos agradecerles a todos nuestros campesinos Gracias a ellos podemos disfrutar de estas delicias Un jugo de naranja y un postre de frutas Así como un delicioso salpicón El salpicón para mí sí, por favor con heladito Porque yo sí necesito unos kilitos de más Así es Claudia Y de esta forma enviamos también un saludo a todos los oyentes De las 51 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia Cada fin de semana a partir de las 7 y 30 de la mañana Están en sintonía en Voces del Senado Una extensiva invitación para que ustedes lo sigan Desde cualquier lugar de Colombia y del mundo A través de nuestras redes sociales En Facebook, Senado Colombia Y en Twitter, arroba SenadoGopCo Y a descargar la aplicación Mi Senado En su dispositivo móvil Allí pueden ser veedores de la labor legislativa Que cumplen los congresistas Así es Fernando Y es una herramienta gestionada por la Mesa Directiva del Senado Al igual que este programa Y por eso extendemos nuestro agradecimiento Al presidente de la Corporación Senador Efraín Cepeda Sarabia Al primer vicepresidente Andrés García Zucardi Al segundo vicepresidente Antonio José Correa Al secretario general Gregorio Elhash Pacheco Y a la directora administrativa Astrid Salamanca Rajin En la producción Jorge Gutiérrez En la coordinación Maric Zapardo Y el apoyo periodístico de nuestra querida Valentina Garzón Sarmiento Y estos son nuestros titulares Proponen aprovechar las plataformas tecnológicas Para mejorar la productividad y competitividad en el campo colombiano Si un empresario progresa, sus trabajadores también Senador Roberto Ortiz Continúa trabajo de la Comisión de Derechos Humanos En beneficio de garantizar los derechos de los trabajadores Iniciativas como sanciones para los congresistas ausentistas Y reducción del Congreso Como única forma para recuperar la confianza en el Legislativo Inician su trámite Esta noticia me encanta Los próximos días el Senado de la República Condecorará al ciclista colombiano Rigoberto Urán El senador Marco Aníbal Avirama Hace un llamado en nombre de su comunidad Para que el Gobierno Nacional resuelva Los problemas del desalojo de tierras Política pública que permita detectar Las diversas discapacidades Acceso a la salud, entre otros beneficios Son los puntos principales del proyecto de ley Presentado por el senador Luis Fernando Duque De esta forma les damos la bienvenida a las principales noticias legislativas En este domingo aquí en Voces del Senado Voces del Senado Entramos en materia Continúa el trabajo legislativo con el fin de legalizar lo acordado en La Habana En esta ocasión en beneficio a los habitantes del campo colombiano Al respecto el senador liberal Guillermo García Realpe Indicó que se deben aprovechar las plataformas tecnológicas Para mejorar la productividad y competitividad de las tierras El congresista es coordinador del proyecto de Fast Track Que busca crear el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria Este proyecto de ley desarrolla el punto uno de los acuerdos de paz Sobre desarrollo agrario integral Más detalles en la voz del senador García Realpe Quien estuvo con nosotros aquí en Voces del Senado En temas de política En temas de reformas En temas de justicia Pero nosotros estamos coordinando el primer proyecto El primer proyecto de aplicación e implementación de los acuerdos de La Habana A través del Fast Track en el tema agropecuario Como es la creación del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria En Colombia Para promover que el acceso a tierra Que reclaman todos los campesinos de Colombia No solamente los desmovilizados Sea complementado con acciones y decisiones Que tienen que ver con la productividad Con la competitividad Es decir, que los campesinos de Colombia reciban tierras Pero también apoyo productivo Haciendo uso de todos los instrumentos que hoy tenemos De ciencia, de tecnología, de innovación Aprovechando las plataformas hoy que tenemos de ciencia y tecnología Para tener un campo productivo Para que el campo sea también Además de un buen escenario de vida Un buen negocio Como tiene que ser el campo colombiano Indicó el senador Realpe Que este proyecto ya fue aprobado en comisiones quintas conjuntas Y se espera su debate en las plenarias de Cámara y Senado Voces del Senado Hoy en Voces del Senado Conoceremos un poco más del líder social caleño Roberto Ortiz Urueña Quien actualmente se desempeña como senador Hasta finales de noviembre En cunul de la senadora Sofía Gaviria Correa Quien se encuentra en licencia de maternidad El congresista Ortiz es especialista en alta gerencia Y ya era conocido en el Congreso Fue representante a la Cámara hasta el año 2014 Como parlamentario Fue autor de iniciativas En relación con adultos mayores Jóvenes Personas en condición de discapacidad Deportes, alimentación escolar Participación ciudadana Y movimientos políticos Se destaca por ser un abanderado de la lucha social En Voces del Senado El congresista Roberto Ortiz Estuvo compartiendo con nosotros Y hablando un poquito de su labor legislativa Soy un hombre del Valle del Cauca Siempre he tenido esa condición humana De que si el empresario progresa Los trabajadores deben progresar también En la ciudad de Cali Hice un barrio para las mujeres que trabajaban conmigo Más de dos mil mujeres Que venden las apuestas permanentes En la ciudad de Cali Tuvieron forma de tener sus cartones de bachilleres Porque la empresa donde funcionábamos Los fines de semana se transformaba en un colegio Para formar a las mujeres Que en su mayoría eran mujeres Que escasamente tenían la primaria Y logramos que muchas de ellas Tuvieran sus cartones de bachilleres Y muchas de ellas hicieran técnicas Por eso la gente en el Valle del Cauca Me conoce como un hombre social Soy un abanderado por la lucha De los trabajadores La riqueza que existe hoy Si los empresarios Se atrevieran a dar un paso De compartirla con la gente No existiría un país tan desigual Y créanme que siempre Me van a encontrar del lado de la gente Del lado de las personas Que tanto necesitan acompañamiento No llego a un congreso A apropiarme de nada Porque no es mi estilo Por lo regular siempre es compartir Y ayudar al ser humano El nuevo senador También es reconocido Por sus labores de filantropía A través de la fundación A lo bien Que capacita gente Para el trabajo Para sacar a jóvenes De la drogadicción Y apoya hogares geriátricos Y de niños desplazados Voces del Senado El desayuno del domingo Es con toda la información De Voces del Senado La protección de los derechos laborales Y la salud De los trabajadores colombianos Fueron analizados En audiencia pública Realizada por iniciativa Del presidente De la Comisión de Derechos Humanos El senador Alexander López Maya Durante el desarrollo De la audiencia El congresista López Expresó que según cifras En el país Existen 23 millones De trabajadores Y solo 8 millones Tienen seguridad social Están protegidos En riesgos laborales Seguridad industrial Y salud ocupacional El resto están En el mundo De la informalidad Sin ningún tipo De protecciones Hay unas normas Como se han dicho acá No solamente De orden internacional Sino de orden internas Que tienen que acatarse Por Reymundo Y todo el mundo Punto Y eso no es óbice Para uno decir Esto es bueno Esto es malo No Es verdad lo que se ha dicho En buena medida Doctor usted lo ha planteado Tenemos normas Yo no diría que suficientes Hay algunos vacíos Que nos quedan Porque tenemos que tener Un mecanismo También sancionatorio Más eficiente Y es que hay Algunas entidades EPS Algunas entidades Aseguradoras de riesgos laborales Que le sacan el bulto A los derechos De los trabajadores Y entonces tenemos Que encontrar mecanismos Para sancionar Estas entidades O también funcionarios públicos Que se prestan para esto Y no con cualquier sanción Y no con sanciones drásticas Y duras A efectos de garantizar La protección integral De los trabajadores Porque en este caso El trabajador es sujeto pasivo El sujeto El trabajador en este caso No tiene la condición Ni la posibilidad De contratar un perito Porque en la generalidad De los casos El trabajador enfermo Está en una condición De desventaja Y cuál es la condición De desventaja Del trabajador Es que el trabajador Primero que todo No tiene salario Ni tiene pensión O sea, está en un limbo Absurdo En donde el trabajador Ni tiene salario Ni tiene pensión Pero además de eso Tiene la enfermedad O el problema encima Y tiene que cargar Con todo eso Y responder por esa situación Yo creo que Hay que generar Unos mecanismos De mayores garantías Y eso pues vamos a tratar De buscarlo En un proyecto Que vamos a radicar En un proyecto de ley En unas dos semanas A efectos de darle Más dientes Y más herramientas Para el control Y la vigilancia A estos temas No una nueva legislación Porque en eso Estamos de acuerdo Nosotros no necesitamos Una nueva legislación Sino que requerimos Unas herramientas adicionales Creo que es muy diciente El informe de Fasecolda Mire, Fasecolda No es una entidad De la izquierda De este país Ni del centro Ni de la derecha Fasecolda es una entidad Que suministra Una cantidad de datos Y cifras muy interesantes Pero que Fasecolda diga Que se ha incrementado El número de accidentes Y enfermedades profesionales Para los trabajadores En un 24% este año Es porque algo está pasando Y si algo está pasando Es porque finalmente Hasta hoy Que tengamos una cifra Cercana A los 650 mil casos En Colombia Yo creo que hay que Tomar medidas Por parte o del ministerio O de la superintendencia De salud O de alguien Porque finalmente Tenemos problemas O sea en un universo De 8 millones de trabajadores Que hacen parte De riesgo laboral En el país Y que tengamos Bueno yo no me acerco Al millón Pero que tengamos Caí 700 mil Con esta situación En el país Tenemos graves problemas O de control O de no acatamiento De las normas De seguridad industrial Y salud ocupacional Que es lo que más Lo que más pasa Mire yo He sido trabajador En varios sectores De la economía De este país Y lo que uno menos ve Es seguridad industrial Y salud ocupacional Es lo que yo no decía Si eso pasará Ahora en este congreso Eso mismo le ocurre A los trabajadores De acá del congreso Entonces la pregunta Que yo me hago Es por qué no se toman Las medidas Y las garantías Para que los trabajadores Estén en condición Por su parte Su colega El senador Alberto Castilla Indicó que aunque Los trabajadores Son los generadores De riqueza del país Estos no son recompensados Por su labor El sistema de seguridad social No es competente A sus necesidades La prestación económica No garantiza El mínimo vital Para que tengan Una vida digna Así lo compartió El senador Castilla Los trabajadores Enfermos Y ustedes lo saben Que hacen parte De las asociaciones Y que están en la cotidianidad En contacto Con esa realidad Enfrentan Un procedimiento Bastante dispendioso Deben someterse A pasar por Tribunales En los que uno No puede predicar La imparcialidad Tribunales En los que Se hace difícil Acceder A la garantía Del derecho Deben ustedes Sufragar Los gastos Que no pocas Oportunidades Les impide Cubrirlos Adicional a ello Deben cancelar Los honorarios El procedimiento Ante las juntas De calificación Es lento Toma alrededor De 360 días Con lo cual Pues se afecta Que haya Una garantía Oportuna En materia De lo que es La seguridad social Cuando alguien Se enferma Pues debe Que se les resuelva Pronto Y se hace Muy lento El procedimiento Pero hemos Encontrado También Y lo han evidenciado Los trabajadores Y las trabajadoras En la audiencia En las que hemos estado Una especie De puerta giratoria Una especie De puerta giratoria Donde quienes En primera instancia Deben calificar Donde las entidades Administradoras Del sistema De seguridad Social Tienen vínculos Contractuales Con los integrantes De las juntas Que dan riesgo Entonces La objetividad La imparcialidad No existen No existen Criterios Claros Para conformar Las juntas Criterios De selección No se establece Un régimen De inhabilidades Y de incompatibilidades Para quienes Conforman La junta Sandra Vilena Muñoz Cañas Directora Del área De los derechos De Escuela Nacional Sindical Basó su exposición En el análisis De los derechos Laborales La situación De los trabajadores Del sector Salud El acceso A la justicia Garantías laborales Y la respuesta Institucional Explico también Que la tercerización Es uno de los problemas Por los cuales Los trabajadores No tienen derechos Laborales dignos El sindicalismo En Colombia Ha sido un sindicalismo Históricamente Golpeado No en vano Tenemos 14 mil Violaciones a la vida Libertad e integridad Y 3 mil Homicidios de compañeros Y compañeras Que lideraron Estas causas Creo que La estrategia De la tercerización Laboral Que ha venido Adelantando el gobierno Al igual que la violación A la libertad sindical Son las dos estrategias Para generar todo esto Para generar menos Derechos laborales Y violaciones A la seguridad Social integral Recuerden ustedes Que salió la sentencia Del Consejo de Estado Que logró La nulidad De dos numerales Del decreto 583 Que era la que Habilitaba La tercerización En todos los niveles Sin embargo El Ministerio de Trabajo No tiene un compromiso Feaciente Con todo el tema Que tiene que ver De tercerización laboral La Central Unitaria De Trabajadores Junto con la escuela Y otras organizaciones Han presentado Alrededor de 163 Acciones Por tercerización laboral A la fecha Solamente hay 12 resoluciones Desde el año 2014 Pareciera que fuera Un tema de voluntad política Por parte del Ministerio de Trabajo Pareciera que fuera Muy difícil Realmente Acabar con la tercerización laboral Que es uno De los principales problemas Del por qué No tenemos derechos laborales Individuales Colectivos Y a la seguridad social integral La cartera de trabajo Está trabajando Para cumplirles A los trabajadores Se cuenta Con las leyes necesarias Así lo expresó William Cardona Viceministro de Trabajo Quien también recalcó Que falta mayor rigurosidad Por parte de los entes de control Para que hagan cumplir Las normas Si alguien Estaba en contra Reponía el dictamen No lo apelaba Se iba Y se dice En los 10 días Váyase a la Junta Nacional Se crea en esa norma Que para ir a la Junta Regional De la Regional a la Nacional La exigencia A que la entidad pague La administradora pague O cuando uno califica En primera oportunidad Si no está de acuerdo Que pague Conozco casos de trabajadores Que la administradora No le ha pagado En un año El trámite a la Junta Regional Entonces no se puede Y del trámite De reparación De apelación Si usted observa Se demora En tres y cuatro años Un proceso Para un simple Origen común Y vuelve A iniciar el otro proceso En síntesis ¿Qué implica esto? No hay un control Hay un sistema Que se fue Desordenando Es subjetivo Y lo único Que uno encuentra En los trabajadores Son barreras de acceso Para acceder A sus derechos Sin que el Estado Haga una real Y vigilancia Control Para que se cumpla El ejercicio De sus derechos En síntesis Yo diría Que ese puede ser Causa De lo que puede Estar sucediendo Hoy en día La audiencia Contó con la participación De representantes De trabajadores De varios sectores Ellos explicaron La situación De sus compañeros Voces del Senado Ahora les contamos Que el senador Del Partido Centro Democrático Alfredo Ramos Presentó varias iniciativas Que buscan Entre otras medidas Endurecer las sanciones A los congresistas Que falten A las sesiones Asimismo Otra que pretende Reducir el legislativo De 268 A 197 curules Pasar de 102 senadores A solo 74 Y de 166 representantes A la Cámara A 123 La reducción De 71 escaños Generará un ahorro Fiscal anual De 110 mil millones Más detalles De estos dos proyectos En la voz de su autor El senador Alfredo Ramos Así es Vamos a insistir Porque el Congreso Eso tiene que dar ejemplo De autorreforma Nosotros vimos Que la opinión pública Está muy conectada Con el proyecto Que sanciona El ausentismo Los medios de comunicación Y creemos Que con una buena Presión mediática Y repito De los ciudadanos Podemos lograr Que esto sea Rápidamente aprobado Tiene unas sanciones Muy sencillas Económicas Por un lado Para los congresistas Que falten Con multas adicionales A la obligación De descontar el salario Que hoy es voluntario Por parte de los presidentes De las diferentes cámaras Eso no puede ser Tiene que ser obligatorio El descuento salarial Más la multa Que pretendemos ponerle Y otros temas puntuales Que buscan es En resumen Generar una mayor facilidad Para que el congresista Pierda la curul Que creo que es La sanción más grande Que puede tener un congresista Perder la curul Que es Simplemente por ausencias No solo a los debates De proyectos de ley Sino debates de control político Ausencia a las comisiones Constitucionales A cualquier debate Que se haga ya Empieza a generarse También ese tipo de sanciones Nosotros pensamos adicionalmente Que el tema médico Es muy importante Las incapacidades físicas Que los congresistas Allegan Son muchas veces De médicos amigos Creemos que se debe hacer A través de una EPS Como lo hace cualquier Ciudadano colombiano Cuando se ausenta del trabajo Que no sea el médico amigo El congresista Y que los viajes al exterior Que hoy son licencias remuneradas Se conviertan en licencias No remuneradas Aunque no generen ausencia O sea digamos Que tiene permiso Pero que no se le pague El salario a los congresistas Que se van a viajar Cuando deberían estar sesionando En fin, es una Busca una integralidad De sanciones Y simplemente lo que buscamos Es que repito Los colombianos Repita Tengan confianza En la democracia Tengan confianza En la institución del Congreso Que infortunadamente Es una de las de mayor desprestigio Y mayor desfavorabilidad En cualquier encuesta que se haga Es evidente Que a los congresistas No les va a gustar esto Eso nosotros lo tenemos claro Lo único que aquí Podemos hacer es Con la ayuda De la opinión pública Con la ayuda De los medios de comunicación Presionar al Congreso De la República Para que actúe rápidamente Y si hay voluntad política Y si hay apoyo De los medios de comunicación Repito Y de la opinión Estamos seguros De que en tres o cuatro meses Podríamos tener En esta legislatura Ya aprobado Este proyecto de ley Así que Vuelvo al punto No es algo que le gusta A los congresistas Que no les gusta Ser sancionados Evidentemente Pero si no hay Desánimo de autorreforma Del Congreso Pues seguramente Llegará una asamblea Constituyente O llegará Un referendo O cualquier manifestación Democrática Que hará Que el Congreso trabaje Y hombre Ojalá sea el Congreso El que tenga la capacidad De hacerlo antes De que pierda Mayor credibilidad De la que ya lleva También presentamos Un proyecto acto legislativo Que busca reducir el Congreso Hoy son 268 parlamentarios Si se tomara en cuenta Las estadísticas del DANE Deberíamos estar hablando De que hoy Deberían existir Más de 300 congresistas Con unos costos fiscales Supremamente altos Para el país Por un lado Además De un Congreso Con una imagen desfavorable Sí que es costoso Y con un Congreso Donde muchas veces Nadie sabe Qué están haciendo Los congresistas Que vienen a pedir puestos Y a tramitar proyectos Para contratistas amigos Pero no trabajar Para los colombianos Creemos entonces Que reducir el Congreso De 268 A 197 congresistas 74 senadores 123 representantes A la Cámara Puede generar Primero Una mayor escrutabilidad Mayor visibilidad De la acción De cada uno De los congresistas Es decir Para saber Quién está trabajando Quién no Quién es el que presenta Debates Quién es el que presenta Proyectos de ley Quién no Quién trabaja Por los colombianos Un Congreso más pequeño Nos puede ayudar En ese sentido Y adicionalmente El tema de austeridad Para dar ejemplos En una crisis fiscal Como la que vive Colombia Y pensamos que Esta reducción De 71 parlamentarios Actualmente Que repito Si se tomara en consideración Las estadísticas del DANE Podríamos decir Que son casi 110 parlamentarios Los que nos estaríamos ahorrando Pero el costo fiscal Que sería Ahorro por cada año Sería de 110 mil millones De pesos Incluyendo salarios Incluyendo prestaciones Equipos de trabajo Seguridad Tiquetes aéreos Etcétera Asociados a los congresistas Que podrían irse muy bien En este Repito En esta crisis Que estamos viviendo A salud A educación A vivienda A infraestructura Y a tantas necesidades De los colombianos Voces del Senado Bueno Contémosle a la gente Por qué se cortó el pelo ¿Por qué me lo corté? Me lo corté Porque ya tenía el pelo muy largo Estaba cansado La mujer siempre Es que no le gusta así Que cabecito Pelado Porque quedó muy nea Me dice que quedó muy nea ¿Sí sabe que nea o no? Ah, no sé más Si está más quedado Bueno Que quedó muy gami Que no Que tengo que ir con el pelo Bueno Estamos con Rigoberto Urán Nos están felicitando La gente Aquí en el área De protocolo Bueno Rigo Felicitaciones Y bueno ¿Qué triunfo? Impresionante No Es una sorpresa Muy grande Porque Yo ya había perdido Una etapa con Barguil En una vuelta a España La misma hueonada Y yo crucé la meta Y tenía que hacer el screen Porque yo tenía El cambio mío Estaba roto En la caída De Richie Porte Tocó mi rueda Y reventó el cambio Entonces no tenía otra relación Sino 53-11 O 38-11 Y solamente podía salvar el día Así Hice el sprint con el 53-11 Para salvar el día Y claro Cuando terminé Segundo Yo bueno Me ganó este hueón Listo Y estaba en el control Y me llegó el de ¿Qué has ganado? Yo que qué Felicitaciones Porque hoy el país Pensaba en eso En que se iba a juntar usted Que iba a ayudar Que se podía ayudar Hombre Fue lo que hicimos Tratar de ayudar Pero Las patas cuando dicen Que no es no Complicado estas carreras Creo que nos beneficia bastante Pues al equipo de Colombia Yo creo que es una gran esperanza Para obtener una medalla de oro ¿Qué le dijo el Giro de Italia? Un cansancio El hijo de puta huevón Bueno yo creo que Lo importante es que No Pues ninguno de los compañeros Se cayó Claro Usted llegó limpiecito ¿Qué pasó en la caída? Rico Yo que iba a saber huevón ¿Qué va a pasar? Yo venía ahí Pero usted venía como En la quinta línea No Yo venía un poco más atrás No, no ¿Qué es lo que pasa? Que pues Es el peligro que tiene el ciclismo Que hay que arriesgar La carretera tiene nueve metros Y somos doscientos Y todos Y más noticias En voces del Senado Escuchamos varias intervenciones Del ciclista colombiano Rigoberto Urán Quien en el pasado Tour de Francia Quedó segundo En la clasificación final Rigoberto no solo Nos hizo vibrar Y sentir más Nuestra amada Colombia Sino que también Nos ha hecho reír Con sus ocurrencias Sí Fernando Es por eso Y mucho más Que muy pronto Estará siendo condecorado Por el Senado De la República Gracias a la gestión De la senadora conservadora Olga Lucía Suárez Acabo de erradicar la proposición Ya inclusive fue aprobada Por el presidente del Senado Y fue inclusive avalada Por muchos de los congresistas Que con mucho amor Y mucho cariño También firmaron la proposición Pensamos que Que marcó historia En el mundo Y marcó historia En nuestro país Es un hombre sencillo Humilde Del municipio de Urrado Y que se muestra auténtico Que se hizo Se ha hecho con mucho sacrificio De las familias paisas Humildes Y que sentimos Que realmente Merece Por merecimiento Quise hacer esta proposición Entonces yo creo Que aquí la gente En el país Va a estar muy contenta Va a estar acompañado Seguramente de su familia Y de todos sus seguidores Que vamos a estar Recibiéndolo con mucho cariño En el Senado Vamos a poder estrecharle la mano Lo vamos a poder felicitar Vamos a poder demostrar Todo el afecto que hay Por los paisas Y por un país tan reconocido En este momento en el mundo Creo que en la mente De todos los colombianos Queda esa palabrita Que siempre representa A Rigoberto Urán Cada vez que le hacen Una entrevista Un honor para los colombianos Que un compatriota Que deja en alto El nombre del país En el exterior Se le haga un merecido Reconocimiento en vida Voces del Senado Durante años Las poblaciones indígenas Han sufrido muchos problemas Pero el desalojo De sus tierras Se ha convertido En uno de los más graves La invasión El abuso de poder Y el poco respeto Hacia estas comunidades Han desmejorado La calidad de vida De estos compatriotas Desde el Senado De la República Hacen un llamado Al gobierno nacional ¿Quién lo hace, Fernando? Senador, muy buenos días Bienvenido a Voces del Senado Me encuentro en estos momentos Con el senador Marco Aníbal Abirama De la comunidad indígena Del partido ASI Senador, hablemos un poquito De la problemática En tierras que se está viviendo Con la comunidad indígena En todo el país Un saludo fraternal A todos los colombianos Igual Extenderlo A todas las comunidades indígenas A nuestros territorios En Colombia Y en el mundo Porque es que Definitivamente Nuestra raza Es una raza Muy extensa A nivel del mundo Pues los problemas Que nosotros tenemos En nuestro país Es un problema Muy complejo Porque Aún no están resueltos Los problemas Territoriales Tenemos problemas De saneamiento De nuestros resguardos Saneamiento Del territorio Establecido Desde la época De la invasión española Que fueron entregados Territorios A las comunidades Esos territorios Han sido invadidos Por los criollos En este país Y La lucha En defensa Del territorio La lucha En defensa Del respeto A las autoridades Indígenas La lucha En defensa De la salud La lucha En defensa De la educación Nos ha llevado A establecer Programas Y proyectos Que se vienen Adelantando Muchos de ellos Con esfuerzos propios De la misma comunidad Hemos pedido Por ejemplo De que se resuelva El saneamiento Territorial Y hasta ahora No ha sido posible Porque no hay recursos Eso es lo que el gobierno Nos dice Cada que hablamos De la solución Del problema territorial Hay planteados Hay planteados Para esta época Varios desalojos En distintas zonas Del país Realmente En el departamento Del Cauca En mi resguardo El resguardo De Coconucurro Se está hablando De un desalojo De las comunidades Indígenas Frente a Un problema Que debió De ser resuelto Hace años Desde el 84 Desde el 2004 El gobierno Dijo que había que resolver Ese problema Y hacer el saneamiento Del resguardo No se ha hecho Senador ¿Cuál es el llamado El problema Del saneamiento Del territorio No más crímenes En contra De las comunidades Indígenas Que eso es Lo que estamos viviendo Nosotros hemos Trabajado por un proceso De paz Acompañamos Los procesos De paz Pero necesitamos También tener Tranquilidad En nuestras comunidades El llamado Es a que pongan Los recursos Necesarios Para que se resuelva El problema De la invasión De muchos De los mestizos A nuestros territorios No solamente En el departamento Del Cauca Sino en el país Entonces En un día internacional Como este Nosotros deberíamos De salir a decir Tenemos tranquilidad Podemos desarrollar Nuestras actividades Libremente Pues no No podemos decir Acogemos Y acompañamos Los procesos De lucha A nivel internacional De nuestros territorios Indígenas Pero le pedimos Al gobierno Resuelva Los nuestros Internamente Voces del Senado Amables oyentes De la Radio Nacional De Colombia Finaliza la emisión De Voces del Senado A los habitantes De la capital Colombiana Los invitamos A no perderse Ninguna de las actividades Que tiene la programación Del Festival de Verano Los invitamos Para que no dejen De sintonizarnos La próxima semana Sábado y domingo A partir de las 7 Y 30 AM Además consultar Nuestra página web www.senado.gob.co Ver el noticiero El Senado En el Canal Caracol Los jueves A las 7.05 de la noche Y seguirnos A través de las diferentes Redes sociales En Facebook Senado Colombia Y en Twitter Arroba Senado Gopco Y Claudio A usted que le gusta Estar en familia Antes de irnos También lo da de invito Para que el día de hoy Aproveche y vaya A ver la muestra De las fuerzas militares Que será en las zonas verdes En el Parque Simón Bolívar Las entradas serán Entre la calle 63 y 53 Entre carreras 48 y 68 Para las personas Que están aquí En la capital De nuestro país Ahí está la invitación También para que disfrutemos De una manera lúdica Y deportiva El día domingo Con las noticias legislativas En Voces del Senado Este programa Y otras noticias más Estarán a su disposición En el canal de YouTube Senado Colombia Y si usted desea Recibir más información Escríbanos a Voces del Senado Arroba Senado Punto Gop Punto Co Nos escuchamos La próxima semana Hasta pronto A continuación En Radio Nacional De Colombia Voces Unidas Voces del Senado Programa institucional Del Senado De la República De Colombia